A quien iremos Señor, a quien iremos, tienes palabras de vida. A quien iremos Señor, a quien iremos, tienes palabras de amor, a quien iremos Señor, a quien iremos, tienes palabras de paz, eres Dios verdadero, el Hijo de Dios en ti creeré, eres Dios verdadero, el Hijo de Dios en ti creeré. Con este pueblo quiero aprender, amar a Dios es mi deber. Con este pueblo quiero aprender, amar a Dios es mi deber. Buenas noches, hoy celebramos la Santa Misa por Beto Cortés, por su eterno descanso. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar esta Santa Misa vamos a pedir a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo, Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás hilos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es el día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que vive en tu casa. Porque en seis días hizo Dios la tierra, el cielo, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. 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 Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es fiel e instruye al ignorante, Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpidad y da luz a los ojos. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hermanos, los judíos existen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados sean justos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. 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 Alabanza a ti, oh Cristo Tanto amó Dios al mundo, que le dio su Hijo único Todo el que cree en Él, tiene vida eterna Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Rey de eterna gloria Alabanza a ti, oh Cristo Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todos sus ovejas y sus bueyes Y a los cambistas, les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas Y a los que vendían Paloma les dijo Quiten todo de aquí Y no conviertan en un mercado la casa de mi padre En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después Intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió Destruyan este templo Y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua Muchos creyeron en él Al ver los prodigios que hacía Pero Jesús no se fiaba de ellos Porque los conocía a todos Y no necesitaba que nadie le descubriera Lo que es el hombre Porque él sabía lo que hay en el hombre Palabra del Señor Siéntense por favor Ahorita me acordé Me acordé que cuando estuve en Morelia Hay cercas de Morelia Michoacán Está una ciudad pequeñita que se llama Cámbaro Y me mandaron a ayudar a un padre mayor Era veinte años mayor que yo Yo en ese tiempo tendría algunos treinta y ocho Por ahí, más o menos treinta y nueve Más o menos ese tiempo cuarenta Entonces estuve de misionero ahí Fui de Florida Me prestaron para ir de misionero para Michoacán Y Michoacán tiene un pedazo de Guanajuato También es Michoacán y Guanajuato Es una arquidiócesis de Morelia Y entonces me mandaron allá con un padre muy bueno Muy bueno, muy santo Una belleza de sacerdote Me encantó trabajar con él Y entonces él agarraba unos ranchos Padre Miguel Contreras Él agarraba unos ranchos Y yo agarraba otros Teníamos como catorce o dieciséis ranchos Que atendíamos Pequeñas comunidades Que teníamos durante la semana que atender Y entonces un día miré unos niños Que iban jalando un burro en uno de los ranchos Y entonces yo fui con ellos Y dije, padre, ¿qué anda haciendo aquí? Le dije yo, hey, súbanme al burro ¿Verdad? Súbanme al burro Entonces me subieron al burro Y entonces me iban jalando con el burro Ahorita me acordé que ahí decían No quiten el güey, ni el burro, ni eso Ahorita me acordé de eso Que dice la primera lectura, ¿verdad? Y entonces me iban con el burro Y entonces le dije a uno, tómame una foto Y me tomó una foto Me tomaron una foto Y cuando las revelé Se la fui y se la enseñé al padre Al padre Contreras Le decíamos, hey Le dije, padre Miguel Mira, me tomé una foto Con los niños allí, con el burro Y yo iba arriba del burro Y dicen, uy, un burro Arriba de otro burro Y me acuerdo mucho de eso Ahorita dicen las lecturas Fíjense, una cosa bonita De las lecturas Es esto Es que Dios le está recordando Al pueblo de Israel Que son de Él Así como nosotros somos de Dios Le está recordando que son de Él Le está recordando esto Que Él bendice por generaciones, ¿verdad? Y no bendice hasta de los padres Los hijos, los nietos, los bisnietos Quiere decir que Él bendice Por mil generaciones Por mil generaciones Y no bendice Pero la palabra dice Maldice Y no bendice Cuando no hacemos la voluntad de Dios ¿Verdad? Cuando lo ofendemos Dice hasta por cien años Eso es Cuatro generaciones, ¿verdad? Entonces, nos está hablando de eso Que Él vino a bendecirnos Pero que son su pueblo Les está recordando Lo que ya les había dicho anteriormente Las tablas de la ley y eso Entonces, los egipcios los tenían ¿Verdad? Entonces, los egipcios lo que habían hecho Era que hay un dicho que dice Para que la gente no piense A darles circo y comida Entonces, los judíos le estaban Perdón, los judíos estaban recibiendo De los egipcios Eran los que los ponían a trabajar ¿Verdad? Entonces, recibían de ellos unas comidotas ¿Verdad? Y entonces, los hacían trabajar Entonces, los hicieron olvidarse Por eso el Señor les está recordando Entonces, ya se estaban acostumbrando Y el Señor les está recordando Que son de Él Y los mandamientos Y le dice No te vas a hacer imágenes Ni de lo que vuela por el cielo Ni la tierra Ni de lo que hay en el agua Está diciendo No te vas a hacer de los pájaros De los animales Ni tampoco de los pescados Les está diciendo ¿Verdad? No te hagas imagen de nada Porque yo soy un Dios celoso Les está diciendo No te hagas imagen de nada Eso lo usan los protestantes Pero no leen Que más adelantito Más adelantito De este éxodo Unos capítulos más O unos dos capítulos más Dice Me vas a hacer el arca de la alianza Y le vas a poner Dos ángeles pegados de las alas Entonces, cuando uno le pregunta A los protestantes Bueno, acá dice que no hagan Y acá dice que sí hagan ¿Verdad? Entonces, Dios está mal de la cabeza ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Acá dice no hagan Y acá está diciendo Hagan unos ángeles Y así es el arca de la alianza Si ustedes vieron una imagen Del arca de la alianza Tiene dos ángeles Unos a cada lado Era en una caja Así como cargamos a la virgen ¿Verdad? La cargamos así Entonces, tenía dos ángeles Pegados de las alas Unos a cada lado El Señor les dijo ¿Cómo lo hicieran? Entonces, no se crean De todas esas cosas Y también San Pablo dice La imagen perfecta de Dios Es Jesús ¿Verdad? Jesús fue hombre La imagen perfecta De Dios Padre Está hablando De la imagen de Jesús ¿Verdad? Su persona ¿Verdad? Pero está hablando Entonces, no se está hablando Esto de los mandamientos Y muchos dicen Ah, los mandamientos Son del Antiguo Testamento Y dicen los santos Dice Los mandamientos Nunca han pasado El pecado es el mismo Y hasta nuestros días El pecado es el mismo Todos los pecados Que describe ¿Verdad? Los diez mandamientos Todos son los mismos Hasta nuestro tiempo de hoy Es lo mismo Son los mismitos Nomás envueltos En otra cosa Pero son lo mismo Nunca han cambiado Y no van a cambiar ¿Verdad? Entonces, más bien Los diez mandamientos Pues es el amor de Dios ¿Verdad? Para que vivamos bien Más bien Son diez formas Que Dios nos dice Que nos quiere No hagas esto No hagas aquello No hagas esto Nos está diciendo Los diez mandamientos Todo lo que tenemos que hacer Para que vivamos felices Para que no nos Recrimine nuestra conciencia Para que nuestra conciencia No esté diciendo Hiciste esto Hiciste aquello Hiciste lo otro Así No Nos está diciendo Que Cómo Cómo es la guía ¿Verdad? Bueno Eso es lo que habla El Antiguo Testamento Dios está diciendo Ustedes son míos ¿Verdad? Ustedes me pertenecen Entonces Se los saca al desierto Para un retiro Y yo creo que va muy de acuerdo Con lo que estamos viviendo ¿Verdad? Lo que estamos viviendo Ahora en la cuaresma Es como un retiro De cuarenta días Que Dios nos saca De todo lo que estamos Haciendo Para ponernos un poquito Con hambre ¿Verdad? Así que decir No coman esto No coman aquello Ayunen Ayuden a los pobres Oren más Entonces Cuando Dios los está Le está sacando Y le pidió también Le pidió también Al Este Al faraón Que los dejara salir ¿Verdad? Los dejara salir Al desierto Porque cuando uno sale Al desierto Donde no hay nada Uno reflexiona Y nos invita La cuaresma A eso A esta reflexión Entonces Entramos Entramos con Jesús ¿Verdad? Entramos aquí Entonces Aquí es donde Jesús Entra al templo Otra vez Ahora ya Había mandado Profetas Había mandado Gente Había mandado Muchas cosas Dios Para hablarle A su pueblo Ahora Manda a su hijo Y eso es lo que está La palabra de Dios Nos está recordando Manda a su propio hijo Y entonces Él viene Pero viene Viene molesto ¿Verdad? Entra Entra Al templo Y ve que las autoridades Las autoridades ¿Verdad? Que se han aprovechado Se han aprovechado Se han aprovechado De lo que De lo que era El templo Se han aprovechado De Se han puesto Muchas restricciones Y el Papa Y el Papa Juan Pablo II Perdón El Papa El Papa El Papa Este Francisco Ha dicho Que las iglesias Sean hospitales ¿Verdad? Ha dicho Que la gente Que la gente Venga A rezar A sanarse He dicho El Papa Lo ha dicho Deben de ser Hospitales Deben de ser Un lugar Donde El Papa Lo ha dicho Que la gente Se encuentre Con Dios Y entonces Por eso Jesús Está aquí Molesto Porque el templo Es para Encontrarse Con Dios No para Encontrarse Con trabas Ni cosas No se puede Convertir O sea En un Dispersador De bendiciones Entonces Si tú Matas Matas O sea Sacrificas Un güey Que era lo eso O das unas palomas O das O das dinero Al templo ¿Verdad? Entonces De acuerdo a eso Vas a recibir La bendición Entonces Lo que Jesús Es aparte De todas las trabas De purificarse Las manos De purificarse Las personas Cuando iban Al Cuando iban A cualquier Lugar El mercado Y todo eso Purificarse Para ir Al templo Purificarse Para eso Dentro De los templos Había Había agua Como el agua Bendita Pero era Para lavarse ¿Verdad? Era para lavarse De todo lo que Voy a entrar Purificado Al templo Entonces Todas Estas trabas Jesús Está molesto Por eso ¿Cómo es Que han hecho De Y lo Que está molesto Es porque Los sacerdotes ¿Verdad? Estaban Estaban De acuerdo Con las Autoridades De los Del cambio Del dinero De las cosas Entonces La gente Que venía De otros Países Que eran Judíos Que vivían En otros lugares Que no vivían En Jerusalén En Jerusalén Tenían Tenían Que cambiar Su dinero ¿Verdad? Al dinero De Jerusalén Y se lo hacían Valer menos ¿Verdad? Entonces Si valía Si valía Cien La cantidad Le daban Ochenta ¿Verdad? Entonces Así Como lo robaban Entonces Jesús Se molesta Por eso Por eso Tíralos Tira todo eso ¿Verdad? El dinero De todos Los demás No valen Y al cambiarlo Ellos Les quitaban Les quitaban Dinero Por eso Enfadado Enfadado Jesús Se ve Se enoja Por esta manipulación Cuestiona ¿Verdad? Los dineros Y las cosas De ese tiempo De la iglesia Entonces Entonces Entorpecen Se ponen En el camino De la relación De la gente Con Dios Yo vengo A Vengo A mi Señor Vengo A Dios Al Dios Todopoderoso Al único Dios Y entonces Se encuentran Todo esto En el camino Por eso Jesús Está molesto En este momento Y su gesto Es 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 Tan O sea Digo Su gesto Es tan fuerte Que dice esto ¿Verdad? La casa de mi Padre Es Una casa de oración No una cueva De ladrones Promueve Señor Promueve Señor Que Él es Es el Dios Que viene A dar la vida La vida Por nosotros Que lo presenta Aquí ¿Verdad? La muerte Resurrección De esto Y se destruyen Este templo Yo levanto En tres días Está hablando De su propio De la muerte Resurrección De Él Pero lo que Jesús Nos invita Es a este encuentro ¿Verdad? Y para Cómo lo aplicamos A nuestra vida Ahora Es esto Que Dios No quiere trabas En nosotros ¿Verdad? Que no quiere trabas Cuando nos encontramos Con Dios Ni condiciones Yo me he encontrado Gente afuera Rezando Porque dice Que no es Que no es digna De entrar a la iglesia Y digo Cómo no Si Dios vino Por los pecadores Esta es tu iglesia Bienvenido Aquí viniste A hablarle a tu Señor A sanarte Con Él A decirle Lo que te pasa Lo que te sucede ¿Dónde están tus trabas? ¿Dónde está esto? Vienes a pedirle disculpas A tu Señor No, Padre Yo no soy Digo Cómo no Esta es tu casa ¿Verdad? Y eso Que Jesús quería Es el encuentro Con Dios ¿Verdad? Y ahí le pedimos Perdón Por romper Los mandamientos Por romper Las cosas Pero es mi encuentro Con mi Señor Por eso Jesús Está enfadado Porque Cómo tú te metes En el camino Del Señor Y no dejas Que todos Se encuentren Entonces Jesús quiere Un culto Quiere ser Una adoración Un estilo De vida Personal Con Dios Por eso Ustedes se acuerdan Esto Jesús Con la samaritana También le dice No, este es el pozo Donde Donde Mis padres Y mis antepasados Vinieron a tomar agua Dice Aquí es ¿Verdad? Y entonces Dice No habrá Ningún lugar Dice Habrá Será en espíritu Y en verdad O sea Será de corazón ¿Verdad? Está diciendo No vas a tener Que ir aquí Ni allá Y yo creo Que una de las cosas También que Nuestros errores También es que No hay que esperar Llegar al templo Para estar con Dios ¿Verdad? No hay que estar En el templo Solo para hablar Con Dios Hay que llevar Un estilo de vida De estar con Dios En donde quiera En donde quiera En donde quiera que estamos ¿Verdad? En donde quiera que vamos Donde quiera que nos movemos Es el Jesús Ahí nosotros Hablamos también Con Dios Le hablo a Dios En el carro En la casa Cuando me voy a dormir Cuando me voy a levantar Esa relación Que Dios quiere ¿Verdad? Ese templo Que eres tú También El templo Del Espíritu De Dios Que Dios Vive contigo Le puedes hablar En todo momento No hay un lugar Como le dijo La samaritana ¿Verdad? Venimos aquí Al templo Porque es la casa De Dios ¿Verdad? Así como te gusta Que te visiten A ti Así también Dios le gusta Que te visiten Así como Te gustaría Limpiar tu casa Y todo Cuando viene Un familiar A tu casa Compras cosas Haces eso Viene mi mamá De México Viene de otro estado Vienen mis hermanos Entonces la pones Lo más bonito Que se pueda Eso también Quiere Dios ¿Verdad? Todo eso En nuestra vida En nuestra vida Personal Que tengamos Esa casa De Dios Interior De nosotros Ese templo Como lo dice San Pablo Somos el templo Del Espíritu Santo Que lo tengamos bien Por eso Estos 40 días Este retiro Para nosotros La propuesta De Jesús Es esta ¿Verdad? Es esta Que movamos Todo Absolutamente Todo lo que No nos Deja Encontrarnos Con Él Ahí Donde Aquí Debemos De tomar Decisiones En nuestra Vida En todas Partes ¿Verdad? Debemos De pedirle A Él Que nos Ayude Todo Todo lo que También debemos De tener De tener Nuestros valores En donde Quiera Que vamos ¿Verdad? Debemos De ser Gente Gente De Dios Gente Honrada Donde Trabajamos Ser Los más Honrados Ser Los más Trabajadores Ser El ejemplo De los Demás ¿Verdad? Es Dios Está en todas Partes Dios Está en donde Quiera Que nos Movemos Por eso El Señor Está Hablando De esto ¿Verdad? Se puede Destruir Este templo Yo levanto En tres Días Quiere decir No es el lugar No es el edificio ¿Verdad? El que hace La casa De Dios Si no es El pueblo De Dios No es Esto nos Lleva Lo bonito De un templo Nos inspira Hasta respiramos Bien bonito Ay Qué belleza ¿Verdad? Se siente La presencia De Dios Decimos así Pero también Eso nos ayuda En el encuentro Con Dios Pero debemos De caminar Con Dios En todo momento Y en todo lugar Eliminar Todas las barreras Suprimir Todo Todo lo que Nos obstaculiza Para llegar A Dios Que no haya Diferencia En acercarnos A Dios No hay que Ir por Por las personas No hay Que nadie Te quite El ánimo De Dios Ni al Padre Ni las cosas Ni los líderes Ni lectores Ni los ministros De hospitalidad Nadie Tú no sigues No sigues A nadie Tú sigues A Cristo ¿Verdad? Sigues al Señor Y sigues adelante Si algo te causa Algo Muévelo Es como una barrera De tu vida No sigas No sigas A nadie Dice el Señor ¿Verdad? O sea Yo soy Él es el templo ¿Verdad? Tú destruyelo Y yo lo levanto ¿Verdad? Así mismo Que todos nosotros Sea lo mejor Para cada uno Y no nos dejemos Manipular por nadie No nos dejemos Comprar por nadie No nos dejemos Quitar nuestros valores Por nadie Que Dios Está con nosotros En todas partes Y para eso Quiso quitar Todas las barreras Del templo De Jerusalén La casa de mi padre Es una casa de oración Es un encuentro Con Dios Cuando usted No tenga dinero Cuando usted Se quiera un sacramento Y le falte algo Hágame saber a mí Las oficinas O como sea Ellos tienen precios Y cosas Ellos trabajan Para nosotros Pero nosotros Hacemos decisiones Si usted le falta algo Si usted no puede pagar Un sacramento Nosotros no se lo cobramos No somos un negocio Mantenemos la iglesia Por eso damos Nuestra ofrenda Tenemos que apagar La luz El agua Los que cuidan Los trabajadores Todo Pero es suyo ¿Verdad? Para eso es Para mantenerlo Pero no es que le cobramos ¿Verdad? Es nuestro deber De todos nosotros Mantener la casa de Dios Usted Cuando usted Da alguna ofrenda Dios le bendice A usted Porque está abierta Esta iglesia Está abierta Por todo lo que usted da ¿Cuánta gente Se encuentra con Dios aquí? ¿Cuánta gente viene? Se le debe a usted Se le debe a usted Que ha quitado Todas las barreras Y todo lo que está Enfrente Por usted Muchos entran aquí Por sus donaciones Por lo que ustedes tienen Mis hermanos Mis hermanas Hoy nos pide Dios Esto ¿Verdad? Que quitemos Todas las barreras No nomás Dice el templo Los precios Las cosas ¿Verdad? Todas las barreras Que tienes por dentro ¿Verdad? Todas las cosas Tóxicas Que no son de Dios Todo lo que estés haciendo Todo lo que se ha construido En tu interior Todo lo que tienes pensado ¿Verdad? Todo eso Todo el pecado Todas las cosas Son también obstáculos Son los cambistas ¿Verdad? Son el que vende El que vende en el templo Los animales Los sacrificios Las cosas Todo eso Obstaculiza Que quites Todo lo tóxico De tu vida Para que tengas Este encuentro Con Dios Amén Jesús La casa de mi padre Es una casa de oración Y a lo mejor No son las cosas Que están afuera Sino son lo que yo Tengo adentro Que no me deja Que ya lo he hecho Parte de mi vida Y lo sigo haciendo Como pecado Y lo sigo haciendo Como un obstáculo Como una excusa Para no abrir Total Para no abrirme Totalmente A Dios ¿Verdad? Muchos dicen Eh, la iglesia Es cosa de Cosa del pasado No Nunca pasará ¿Verdad? Te alejarás Harás todo lo que quieras Pero la iglesia Siempre va Va a estar ahí Estará aquí Siempre para todos nosotros Que este tiempo De cuaresma Es como el pueblo De Israel Lo sacó al desierto Para regresar A su Dios Así también nosotros Que este tiempo De cuaresma También Regresemos a Dios Sea un tiempo De pensar Y ver Todo lo que yo He puesto Frente al templo Frente a mi Dios Para no acercarme A Él Que así sea Mis hermanos Que quitemos Todo obstáculo Y podamos Como Jesús Entrar al templo Libremente Pero al templo De mi vida ¿Verdad? Mi relación Con Dios Es lo más importante Es yo Con mi Dios Me encuentro Con mi Dios Es mi relación Con Él Es no Es tanto Lo físico ¿Verdad? Si no está hablando Más profundo La palabra de Dios Es cómo está Tu relación Con Dios ¿Verdad? Cómo tú le hablas Cómo tú te refieres A Él Cómo tú estás Con Él Cuántas cosas Has puesto Adelante de Él Él Es tu relación Con Dios Es primordial O es secundario Es una cosa Adherida a ti Como una camisa Más O un vestido Más O un Make-up Más O realmente Es un Dios ¿Verdad? Que tú sigues Que yo sea El único Dios De mi vida Que todo Sea secundario Pero Dios Sea lo primero En mi vida En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Pónganse de pie ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo De la Tierra? ¿Crees en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació en María La Virgen Padeció Fue sepultado Resucitó Entre los muertos Y está sentado A la derecha Del Padre? Sí ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En el Perdón De los Pecados En la Resurrección De los Muertos Y la Vida Eterna? Sí Esta es nuestra fe Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Confiados En que Dios Escucha Nuestras oraciones Oremos Para que nuestra Iglesia Nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Roberto Siempre Se esfuercen En dar mayor ejemplo De vida sencilla Y cristiana Oremos al Señor Para que los gobernantes Se comprometan A actuar Por la justicia La libertad Y el bien Del pueblo Oremos al Señor Para que los pueblos Que sufren estragos De guerra Especialmente Las guerras religiosas Disfruten paz Duradera Oremos al Señor Para que los Catecúmenos Que se están preparando Para recibir Todos sus sacramentos En la Iglesia Católica Para que Cada día A través de sus oraciones Se acerquen más a Dios Oremos al Señor Oremos por los que Están enfermos Y todos los que Han pedido Nuestra oración Por los que Se sienten Solos Oremos Al Señor Recordemos A los que Han muerto A Nery Roberto Agusto González William Estatilait Por Beto Y por Beto Cortés Por quien Ofrecemos Esta santa misa Dios bueno Y amoroso Nos mandaste A tu hijo Para que fuera Nuestro salvador Inspirados Por tu palabra Ayúdanos A seguirte Protégenos De todo aquello Que no venga De ti Y defiéndenos De todo mal Por Jesucristo Nuestro Señor Siéntense Por favor Y mientras Yo Preparo El altar Los que Gusten Pasen a dar Su ofrenda Si El Señor Nos ha Reunido Junto A Él El Señor Nos ha Invitado A estar Con Él En Su Mesa Hay Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Y Pan Su Corazón En Su Mesa Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Y Pan Su Corazón Cuando Señor Bendito Sea Señor Por Este Pan Fruto De La Tierra Del Trabajo Del Hombre Que Recibimos De Tu Generosidad Y Te Presentamos Será Para Nosotros Pan De Vida Bendito Sea Señor Por Este Vino Fruto De La Vida Del Trabajo del Hombre Que Recibimos De Tu Felicidad Y Te Presentamos Será Para Nosotros De Vida De Salvación Junto A Mí Acoges Mi Vida Y Mi Oración El Señor Nos Ha Reunido Junto A Él El Señor Nos Ha Invitado A Estar Con Él En Su Mesa Y Amor La Promesa Del Perdón Y En El Vino Y Pan Su Corazón Orad Hermanos y Hermanas Para Que Este Sacrificio Mío Y Vuestro Sea A 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 Por Esta Ofrenda Señor Concedanos Benigno El Perdón De Nuestras Ofensas Y Ayúdanos A Perdonar A Nuestros Hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levant Levantemos El Corazón Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es justo Necesario Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque Él Mismo Cuando Pidió De Beber A La Samaritana Ya Había Infundido En Ella La Fe Y Así Quiso Estar Sediento De La Fe De Aquella Mujer Fue Para Encender En Ella El Fuego De Tu Amor Divino Por eso Señor Te Damos Gracias Santo 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 Es El Señor Santo Santo Es El Señor Hosanna En Las Alturas Hosanna En Las Alturas Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Santo Es El Señor Santo Santo Es El Señor Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Función De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Por Tu Cruz Y Resurrección Nos Has Salvado Señor Por Tu Cruz Y Resurrección Nos Has Salvado Señor Así Pues Padre Al Celebrar El Memorial La Muerte Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida El Cáliz De Salvación Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo De Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Robert Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Te Pedimos Especialmente Por Beto Cortés Por María Victoria Durán Espeida López Para Que Tú Señor Los Tengas En Su Presencia Con Celes Que Así Como Han Compartido La Muerte De Jesucristo Estén Compartiendo También Con Él La Gloria De La Resurrección Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Con María La Virgen Madre De Dios Esposo San José Los Apóstoles Y Cuántos Vivieron Tu Amistad A Traves De Los Tiempos Merezcamos Por Ti Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Unipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén 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 Aleluya Amén Aleluya Amén. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Amén. Dese un saludo de paz, si no es pariente suyo, no lo toque, nomás levante la mano y diga sí, ¿sí? No toque a nadie. Si es su mujer, sáquele hasta el gas si quiere, pero sí, apriétela, ¿verdad? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos ayude a ganarnos la vida eterna. Recuerden de levantarse todos y pasar. Esta es su casa, no se sienta extraño, no se sienta, no se sienta extraño. Esta es su casa, este es el templo del Señor. Esta es su casa, aquí está usted en el corazón del Señor. No se sienta fuera de extraño ni nada. Aquí lo queremos mucho, sí. A todos los que vengan. Toma una. Es mi cuerpo. Toma y come. Toma y come. Toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. Toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrellas en la inmensa oscuridad. Toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy vida, yo soy vida. Yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. Toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy vida, yo soy vida, yo soy vida, yo soy vida. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi cuerpo, toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy vida. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él reúne a sus amigos en la mesa del amor. En el mundo todo son carne y sangre del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe, porque yo soy vida. Yo soy vida, yo soy vida. Yo soy vida, yo soy vida, yo soy vida. Yo soy vida, yo soy vida. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrellas en la inmensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en su amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Como todos sus amigos trabajaba en Asaén. Carpintero se alegró trabajando en su taller. Con sus manos Cristo obrero trabajó. Es mi cuerpo, toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy amor. Es mi sangre, toma y bebe, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en su amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él reúne a sus amigos en la mesa del amor. En el mundo todos son carne y sangre del Señor. En el mundo todos son carne y bebe, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. Amén. 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 Mientras ponen el cuerpo de Señor en el tabernáculo, en el sagrario, los lunes, este próximo lunes mañana es domingo, ¿verdad? El lunes hay misa a las seis de la tarde en español Y después de la misa Que dura media hora Me pongo a confesar Y les pongo el Santísimo Les pongo la custodia esa grandota Se las pongo aquí Y les pongo música gregoriana Y la cola llega desde allá hasta acá Y la gente le está hablando a Dios Aquí está en la custodia Los que gusten Si no viene a confesarse Puede sentarse ahí Hablar con el Señor Acuérdense de eso El lunes a las seis y treinta Expongo el Santísimo Y nadie habla Nadie está hablando Usted le habla a Dios de su corazón Pónganse de pie por favor Todos los que gusten confesarse El lunes a las seis y treinta Y vengan a hablarle al Señor Le hablan a todo el mundo Y está aquí el Señor Hermoso está En una En una custodia La custodia es como una estrella Así grande Y ponemos una hostia grandota en el centro Y la gente le está hablando a Dios ¿Verdad? Entonces creemos que el Señor está presente Para todos ustedes Si gustan venir El lunes Todos los lunes lo hago Oremos Alimentados En la tierra Con el pan del cielo Prenda de la eterna salvación Te suplicamos Señor Que lleves a plenitud En nuestra vida La gracia recibida En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Baje en su cabeza Para darles esta oración Dirige Señor Los corazones de tus fieles Y da en tu bondad A tus siervos Una gracia tan grande Que cumpliendo en plenitud Tus mandamientos Nos haga permanecer En tu amor Y en el de nuestro prójimo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Que tenga una buena noche Dios lo bendiga Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos Que viven la existencia Como riesgo De un largo caminar Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos Luchando en esperanza Caminando en esperanza Hombres nuevos Hombres nuevos Capacitivos Hombres nuevos Caminando en esperanza Para amar